Con la finalidad de ser un municipio incluyente, dando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos, en el municipio mexiquense de Tenango del Valle se realizó la primera Olimpiada del Deporte Adaptado. Este tipo de actividades suma muchas familias, entonces porque sabemos que viene una persona con discapacidad y atrás de ella viene una familia completa, que son los motores que mueven precisamente la seguridad y el poder crear una estabilidad emocional de estas personas. Primero que nada agradecemos al municipio de Tenango del Valle por realizar este tipo de prácticas para personas con discapacidad. Es de resaltar el interés de las autoridades de Tenango hacia las personas con discapacidad, recordando que no hay muchos espacios y más en cuestión de lo deportivo. Evento realizado en la Unidad Deportiva Alfredo del Mazo, donde hubo más de 50 competidores de diferentes municipios participando en atletismo, lanzamiento de disco, lanzamiento de bola y gotcha. Sabemos que nos falta mucho en materia deportiva, nos falta mucho, pero que tenemos todo el entusiasmo de apoyarlos y de recibir a los municipios vecinos. Sabemos que hoy vienen de Tenancingo, de Mexicalcingo, vienen de Metepec, vienen de Toluca, tienen las puertas abiertas de Tenango del Valle en su casa. Finalmente, autoridades municipales de Tenango del Valle destacaron que buscan fomentar la participación de las personas con discapacidad para hacerlos sentir en un ambiente inclusivo. TV Urbana Noticias